Deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y médicos de más de tres instituciones del noroeste del país arribaron este martes al polideportivo Dr. Jesús Alfredo Cuen Ojeda de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual será sede y anfitriona de la Universidad Regional 2024, justa deportiva que reúne a cientos de atletas de las distintas disciplinas como atletismo, béisbol, tochito, básquetbol, judo, bolíbol y tiro con arco. Tras la llegada de las delegaciones provenientes de ciudades como Baja California, Baja California Azul, Sonora y Sinaloa destacaron su sentir por formar parte de tan importante evento en la que para algunos será la primera ocasión en participar, así también expresaron las expectativas para la competencia. Ya es mi tercer año representando la UAS, así que pues no siento nervios pero ya siento como que bonito se podría decir, orgullo representar a la UAS. Hemos tenido jornadas de entrenamiento, hemos asistido a otras competencias como jogueo para pues llevar a la competencia primordial, ¿no? A personal. Pues efectivos muy altos pues tenemos una gran oportunidad para pasar a nacional, queremos echarle pues todas las ganas y todo el esfuerzo que se vea reflejado todos los meses de trabajo anteriores. Parte fundamental en la preparación de los atletas son los entrenadores, por lo que también los preparadores Emir Rodríguez de la disciplina de básquetbol femenil, delegación Sonora y José Gutiérrez de la disciplina de judo, delegación Sinaloa, manifestaron lo siguiente. Mira, esperamos triunfos, yo creo que todos esperamos triunfos. Pues este año su objetivo es ganar los dos boletos que hay para el nacional universitario, creo que va a ser en Aguascalientes. Cabe mencionar que será este miércoles 10 de abril en punto de las 9 horas, cuando se lleva a cabo la inauguración de la Universidad Regional UAS 2024 en la cancha principal del Polideportivo Jesús Alfredo Cuen Ojeda. Universidad Autónoma de Sinaloa.